Son 39 años que está cumpliendo nuestra institución, 39 años que nos han costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, especialmente quien les habla que tiene la oportunidad de haber sido un estudiante y luego es una autoridad o el rector encargado en este caso. El esfuerzo no es mío, el esfuerzo es de todos y cada uno de los maestros que hacemos el bien por los estudiantes, solamente por ellos. Tal y cual como está programado dentro de nuestro plan institucional, la próxima semana vienen lo que es las actividades culturales y deportivas, por lo que estamos conmemorando los 39 años de vida institucional, actividades deportivas, indoor, básquet, juegos tradicionales, etc. Bueno, elección, elección, no va a haber elección de la reina, la reina por sí ya está elegida, que es la mejor estudiante, pero sí tenemos un pequeño acto en donde cada curso va a presentar una niña que va a ser su mejor representante para señorita provincia de Manaví. Hemos tenido buena acogida por parte de los alumnos, los padres de familia. Sí, eso ha sido lo mejor, la oportunidad que nos han dado los alumnos, la oportunidad que nos han dado los padres de familia para que esto se lleve a cabo. Sin la ayuda de ellos no hubiera sido posible. Agradecemos sinceramente a cada uno de los padres y estudiantes que han puesto todo de su parte para que esto llegue a feliz acto. ¿A quién podemos agradecer este trabajo? Bueno, primero a Dios, que nos ha dado la oportunidad, después a todas las autoridades que han hecho posible, municipio, la jefatura política, la policía, los señores de la agencia de tránsito, la intendencia que nos otorgó los permisos, cuerpo de bomberos, es decir, todos han colaborado para que esto llegue a un feliz término. Gracias.